Llevamos aproximadamente 8 meses en una pandemia y vemos que no ha sido suficiente las actividades o la difusión para usar el cubrebocas. Por eso hoy el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de nuestro comité directivo, haremos llegar al grupo parlamentario del PRI en el Congreso para que presente esta iniciativa de ley. Esta iniciativa de ley que básicamente implica el uso de cubrebocas en lugares públicos.